Sí, justamente en los últimos días se ha conocido una denuncia sobre una agresión que habría cometido el representante John Freddy Núñez Ramos. Él ocupa una de las 16 curules de paz en la Cámara de Representantes y lo que se dice es que él habría agredido a su escolta en aparente estado de embriaguez, Lucas. Y vamos a saludar justamente al director de la ONP, al doctor Augusto Rodríguez, para que nos cuente cuál es la información que tiene sobre esta denuncia. Doctor Rodríguez, buenos días, gracias por estar en los micrófonos de la W. ¿Y cuál es el reporte que recibe usted del escolta que fue agredido por este congresista? Muy buenos días para todos sus oyentes. Sí, tuvimos una información de nuestros escoltas en la ciudad de Florencia, relacionadas con un incidente que se presentó el día 23, hacia la madrugada, un representante a la Cámara, el doctor Núñez, aparentemente en esta denuncia de ayer, agredido a uno de nuestros escoltas. Empezó a golpearle el asiento desde la parte de atrás y en una de estos momentos que me lo golpeó. Yo no oigo nada. En el oído. Adelante, director, adelante, lo escuchamos, adelante, lo escuchamos. Ah, bueno. Entonces, sí, el incidente se presentó cuando el doctor Don Freddy Núñez, es un representante de la Cámara, golpeando el asiento del escolta. En una de estas logró también impactarle un golpe en el oído. Y él perdió el equilibrio y, pues, el dolor se bajó. Y en ese momento lo aprovechó el señor Don Freddy para hacerse al timón del vehículo y en el estado de Don Freddy Núñez moverlo, moverlo en un espacio que era una longitud determinada y que no está precisa establecerse, se está investigando. Y en el estado de Don Freddy Núñez fue manejando un vehículo que está totalmente prohibido por parte de la Unidad Nacional de Petición, que son personas diferentes a las escoltas donde la ONP puedan manejar estos vehículos. Él lo hizo y puso en peligro a los otros miembros de la escoltas, que son agentes de la policía y a su propia esposa. Entonces, digamos, es una situación lamentable que nosotros tenemos que salir a condenar porque es una situación en la que hay falta de respeto de humanidad y de consideración con las personas que están sacrificando su vida privada en estar con su familia a estas horas por estar acompañando a una persona que hay necesidad y que no hay obligación de prestarle seguridad y protección. De lo gusto. Don Augusto, cuando un protegido tiene esta conducta, ¿cuál es el protocolo de la UNP? ¿Hay algún castigo para una persona que, por ejemplo, induce a cometer un delito, una infracción a la seguridad, que la irrespeta, que la maltrata? ¿Hay alguna sanción para el protegido? Bueno, los protegidos conocen que de las prácticas, de las buenas prácticas que se deben observar en la utilización de los esquemas de protección. Y hay unas obligaciones también como beneficiario de este servicio que presta la UNP. Hay unas normas de protección que evalúan con la nueva privacidad este tipo de compostamientos y pueden llegar a sancionar incluso con la suspensión del esquema. Obviamente que nosotros no podemos hacer esto de manera ni lateral, porque para este caso el servicio se presta no tanto por el riesgo, sino por el cargo de la persona que hace la solicitud es distinto cuando se protege a un líder social, a un periodista, que es por el riesgo. En este caso, en el caso de los parlamentarios normalmente es por el cargo que ostentan y pues obviamente con algo también de riesgo, pero fundamentalmente por eso hay un convenio entre la UNP y la Cámara de Representantes. Y en el convenio, digamos, las dos entidades tienen que revisar la situación para poder llegar a alguna conclusión sobre la investigación que puede generarse de acá. Pero, don Augusto, entonces, ¿quiere decir que estamos protegiendo a un señor que no necesariamente tiene un riesgo, sino simplemente se protege por ser parlamentario? Sí, no. Nosotros protegemos a todos los parlamentarios, porque hay un convenio. En este caso concreto, que es un parlamentario elegido por la representante de la Cámara, las 16 columnas de paz, en lugares que son en zonas donde ha habido dificultades, digamos, de seguridad y, digamos, son zonas difíciles del país. En este caso lo tiene. Pero eso no justifica que al tener un riesgo determinado, él pueda abusar de las personas que están prestando en este servicio. Y que, como decía, están separándose de sus hijos por estar atendiendo, sobre todo en estos días de diciembre y de fin de año, de las hostilidades, digamos, en una forma tan criticable, tan censurable, a definir a una persona que le está sirviendo. Director, pero más allá de la posibilidad de suspender ese esquema de seguridad, cosa que, como usted señala, es muy difícil, teniendo en cuenta que se trata de un representante a la Cámara, ¿hay otra forma de castigar ese comportamiento? Le hablo de una multa, de que tenga que restituir los viáticos de esa persona, porque evidentemente lo que el señor estaba era de farra y no trabajando. ¿Existe algún otro mecanismo para castigar este comportamiento? No, no solamente, digamos, en la investigación se determina si hubo mal uso. El mal uso del esquema de seguridad y eso le puede generar una sanción, una llamada de atención y con una, digamos, con una reiteración podría llegar a perder el esquema. Obviamente, pues, nos toca hablarlo también con la Cámara de Representantes, porque es la otra signataria de este convenio que se tiene entre instituciones. Sí, doctor Rodríguez, ¿qué va a pasar con el escolta? Imaginamos va a ser reasignado a otro esquema de seguridad. ¿Cuáles van a ser las medidas inmediatas, pues, para garantizar la protección de este hombre que fue agredido por el representante Núñez? Sí, pues, nosotros estamos en esa evaluación. Es probable que de pronto haya necesidad de cambiarlo de esquema, pues, puesto que se generó un desencuentro con el protegido y, pues, esto puede generar algún tipo de consecuencia. Entonces, nos toca mirar cómo vamos a resolver el tema, tanto lo que tiene que ver con investigación en lo relacionado con el representante de la Cámara del Usuario, y también con lo que tiene que ver con la protección, digamos, también psicológica y también del bienestar de nuestro hombre de protección. Mire, volviendo al acuerdo que existe entre el Congreso y la unidad para proteger a todos los parlamentarios, ¿no es esa una medida que debe revisarse? Porque es obvio que el parlamentario que, de acuerdo con la unidad, esté sufriendo, corriendo unos riesgos delicados, tenga la protección. Pero habrá otros que no lo necesitan y que lo que se ha convertido el mecanismo es en un sistema de transporte. Además, porque los temas de inseguridad no solamente tienen que ver ya con los parlamentarios que durante una época corrían evidentemente un peligro por ser parlamentario, pero eso ya no existe. ¿Cómo se revisaría ese concepto que me parece que necesita una revisión? Sí, señor, eso es cierto. Ha habido una... Hay una especie de, digamos, como de movimiento entre algunos parlamentarios. No es una cosa organizada, pero sí es espontánea. Se ha presentado en los últimos días, en las últimas semanas, que algunos parlamentarios, alguna concejal de Bogotá y algunos funcionarios que tienen, usan vehículos blindados en razón del cargo y reconocen que el riesgo no es la razón fundamental por la cual tienen eso. Y hacen un llamado a sus colegas que consideren que no requieren los riesgos, porque nosotros sí tenemos un problema muy grande en el país. Como yo lo he denunciado en otras oportunidades, la flota de vehículos blindados con la que se presta este servicio es una flota de tuxta que permanece buena parte del tiempo en los talleres, puesto que hay una crisis, una dificultad de producción de vehículos en el mundo. Y aparte de eso, hay dificultades con las empresas que han prestado servicios que están siendo investigadas por fertilización y otras cosas, no solamente los vehículos que están en la Unión Nacional de Protección, sino los que están en la fiscalía, los que están en la policía, los que se han sido rentados para este servicio. Entonces hay una dificultad, pero mientras tanto lo que estamos teniendo es que en las regiones donde hay orden público está aumentando el número de personas agredidas y personas que merecen y que tienen que ser protegidas. Pero director, quiero que nos detengamos un segundo en la pregunta que le acaba de hacer el doctor Casas, porque el diagnóstico es clarísimo. Hay que corregir esa vagabundería de escoltas para cuanto representante y senador sea elegido, porque muchos de ellos no tienen riesgo alguno. Pero, ¿dónde está esa disposición? ¿Qué tocaría hacer para cambiar esa situación? ¿Hay que hacer una modificación legal o basta con una resolución, con un decreto? ¿Cuál es el mecanismo para acabar con esa regla general de escolta para todo congresista? Bueno, nosotros tenemos dos convenios, uno con el Senado y otro con la Cámara. Aparentemente la Cámara se termina en los primeros meses del año entrante y la Cámara misma va a contratar sus vehículos para blindados. Aparentemente eso es lo que van a hacer, pero en los convenios sí debería pregar a que las mismas entidades valoren esta parte del riesgo, porque no es mentira lo que dice el doctor Casas. Muchas veces estos vehículos los utilizan algunas personas, algunos, como medio de transporte únicamente y en algunos casos para el tema del estatus, que hay muchas personas que les gustan que les abran la puerta, que los llevan sus vecinos y sus amigos que bien se movilizan en medio de estos esquemas. Esos son los que deberían reevaluarse para permitirnos que con los vehículos en esta escasez que estamos podamos utilizarlos donde nos están matando y agrediendo a la gente, que son en las zonas, digamos, por ejemplo, como los departamentos del Cauca, Nariño, Putumayo, Chocó, Antioquia, y varios de la Costa Atlántica, el Catatumbo y otras regiones donde están asesinando a los líderes. Entonces, allí tenemos un déficit. Y aquí en Bogotá vemos a veces una cantidad de vehículos que uno adivina con facilidad que sus ocupantes no tienen los niveles suficientes como para aceptar esto, pero que en razón de que hay convenios y de que las solicitudes que han realizado se imponen sobre la verdadera necesidad de otras personas que sí realmente están necesitando servicio. Pues, señor Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección, gracias por haber estado esta mañana en los micrófonos de la W. Feliz día. Muchísimas gracias para ustedes y para todos sus oyentes. Y un feliz año.